¿Qué rollo, compa, Javier Rosas? ¿Qué dice Adrián Favela para que chequen el porte, carnal? A ver, compadre, ¿eh? Chequen el porte, cabeza rapa, la ropita media guada Se ve un Rolex con diamantes Pa' los negocios, seriedad y buena vibra Así salen bien los jales Soy ese mismo que las voces comentaron Que nunca saldría adelante El que dijeron que jamás iba a triunfar Con un buen toque Me viajo a gusto, de repente abro mis ojos Y me encuentro entre paisajes Me doy mis vestidos, un tequila es el remedio Cuando quiero relajarme Así que vivo, no pregunten el motivo Tengo ganas de empezarme No se preocupen que hay billetes pa' gastar Puro rancho humilde, compadre, Alfavela Y puro gerencia, 360, carnal Hasta Los Ángeles, California Puro sonora, viejo Ay, ay, ay Y el uniforme Lo traje un rato, ese color anaranjado Con los bobis en la grande Mi cinta, la número 80 Letra de los grigos me hicieron prestarme En tiempos libres Una carita a la familia Y una foto pa' mi madre La frente en alto Como me enseñó mi abad Pero los dones Siempre es sencillo Una camisa de cuadritos Pa' no perder la cuestión Y hacia algo a gusto En estos tramos que me cargo Tengo a tiempo a mis reuniones A los billetes Nunca les volteo la cara Tengo varias inversiones Mis socios saben Que soy bueno pa' champear Macizo ¡Gracias!